Vamos al ensayo Vos avísame Como siempre digo en las audiciones ¿Cuál es mi palabra? Suerte Los ojos de mi alma Abre mis ojos, oh Dios Yo quiero verte Yo quiero verte ¿Dónde estaban tus manos recién? En las pompis Ahora quiero Me gustó lo que hiciste Quiero que hagas lo mismo Sentir y comunicar No more hands on the pompis ¿Solo cantan ellos? ¿El color no canta ahora? El color canta Chicos, yo pongo play No aparecen las preguntas Esclavo en que la luz Yo la haré brillar Esclavo en que la luz Yo la haré brillar Brillará, brillará Brillará, brillará 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 Yo la haré brillar Brillará, brillará Esta pequeña luz Yo la haré brillar Llegerá Llegerá Yo la haré brillar Llegerá 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 No brindas Tu gracia Oh, Dios Mi canto Santo, santo, santo Santo vorstelleno Yo quiero verte Tu gracia me salvó Al Cordero de Dios Da nombre sobre todo Nombre Esto, gracias Da nombre sobre todo Nombre A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre sobre todo Nombre Un aplauso Al Cordero Al Ringo Celestial Solve 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 Frección Impecado Impecable Serapines El Sultán Querubines Anclamán A la Reina Celestial Solve 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 Regina Aleluya Matera Mater Intermedata Sanctus Sanctus Dominus Aleluya Aleluya Son signos de alabar Aleluya Aleluya Son signos de alabar Aleluya Aleluya Como es larga la introducción Las primeras que van a cantar van a ser ustedes Yo les voy a dar la primera nota Se quedan ahí y se quedan ahí forever En derro ¿Si? Después lo sumo a ustedes Y después lo sumo a ustedes que es lo más intuitivo Ale 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 Esa es la primera nota Aleluya Son signos de alabar Aleluya Son signos de alabar Aleluya 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 ¡Oh, happy day! Y eso fue todo. Muchísimas gracias por haber espectado el show del Chono del Pastoral de Música. Los esperamos en nuestros siguientes shows en Broadway, Nueva York, Miami, Colorado, Carbon Libre de la noche. ¡If we never lose the power!